Me desperté y me habías transformado Hay otro mundo que no había mirado Cambié de forma humana a otra cosa Así como el gusano a mariposa Y me dije que soy, que pienso adónde voy Y en un segundo la ficha cayó Las cosas no eran como se pensaba Había mucho más que una mirada Cambiar el poco siempre es necesario No deberías dejar de probarlo Y me dije que soy, que pienso adónde voy Y en un segundo la ficha cayó Así me gusta, así yo quiero Otra forma es lo que prefiero Así me gusta, así elijo Yo un monstruo, vos un punto fijo Soy negra, roja, verde, blanca, torta, trans Todo y nada, soy más perra que persona Me identifica esa zona Animal por donde veas Nada que ver con esquema Soy poco normal Así me gusta, así yo quiero Otra forma es lo que prefiero Otra forma es lo que prefiero Que yo tengo Y en un segundo la ficha cayó Y en un segundo la ficha cayó Y en un segundo la ficha cayó ¡Nos no tenemos! Un tercer la ficha cayó Gracias.